No fueron uno ni dos, sino 16 policías detenidos por presuntamente estar implicados en el delito de tráfico ilícito de drogas. La captura de los agentes se realizó durante un megaoperativo en Cusco, Moquegua y Puno. Entre los detenidos se encuentran tres oficiales, mientras que el resto son suboficiales que pertenecen a diversas dependencias policiales en Cusco. Hay tres oficiales, coronel, comandante y alférez, y también superiores que han manejado diferentes comisarías donde se elaboraba y transportaba drogas. De acuerdo al Ministerio del Interior, la detención de los agentes se realizó luego de escuchas telefónicas, evidencias digitales y testimonios de colaboradores. El jefe de la séptima macroregión policial, Cusco Apurímac, general de la Policía Nacional Héctor Loaiza, explicó que las investigaciones iniciaron en 2018, cuando se realizó una intervención por tráfico ilícito de drogas. En ese momento se incautaron más de 300 kilos de cocaína, la cual iba a ser trasladada a Bolivia. Es una investigación que ya tiene más o menos dos años, que ha estado realizando la DIRANDRO, y se ha sumado a esta investigación la Policía contra la Corrupción, y obviamente ha culminado el día de hoy con estas intervenciones. Los agentes fueron trasladados en Marrocados a la sede policial en Cusco, y serán separados de la institución para que afronten el proceso judicial.